Me vais a permitir, antes de empezar, que diga algo sobre un tema del que se viene hablando durante todo el fin de semana. Y es que la corrupción política en este país hubiera sido imposible sin la participación y la connivencia de otros actores más allá de determinados políticos. Sin el favor de algunos policías hubiera sido imposible, sin el favor de cierta clase empresarial tampoco, así como sin el favor de algunos jueces y sí, también sin el favor de ciertos periodistas. Y como esto último ataña mi profesión, quiero detenerme aquí porque si no es muy fácil, es sobre todo muy fácil en las redes meternos a todos en el mismo saco. Y si es tremendamente injusto e incluso peligroso meter a todos los políticos en el mismo saco, bueno, pues lo mismo pasa con el resto. Así que voy a hablarles en nombre de Ángels Barceló, periodista. Nadie ha decretado mi silencio sobre el episodio de Villarejo con Ferreras. Nadie me ha dicho que no hable de ello, la prueba es que lo estoy haciendo ahora. Hace ya mucho tiempo que creo que nuestra profesión necesita una catarsis, porque nosotros también somos responsables del deterioro democrático de este país. No somos actores secundarios, tenemos un papel determinante en el relato de la historia. Es nuestra obligación ser fieles a la verdad, fiscalizar al poder, sea del color que sea, cuestionar, preguntar. Es nuestra obligación ser incómodos. Lo que no es nuestra obligación, y es más, va contra los principios deontológicos de esta profesión, es formar parte de las cloacas, ser voceros de las fuerzas políticas, querer intervenir en el transcurso de los acontecimientos. Nuestro papel es contarlos y cuestionar aquello que consideremos que va en contra de los cauces democráticos, porque no estamos hablando solo del deterioro de la política, de las instituciones o del periodismo. Ciertas prácticas, como publicar noticias falsas, sabiendo que lo son, a quien hacen realmente daño es a la democracia. Bueno, en este programa y en esta casa siempre hemos denunciado y contando las maniobras de las cloacas del Estado para hacer frente a otras opciones políticas. Lo hemos hecho con el independentismo, opción que, ya saben, puede defenderse siempre dentro de los cauces democráticos. Y lo hemos hecho cuando estas cloacas han actuado en contra de una nueva formación como Podemos. Aquí lo hemos contado. Y si nos hemos equivocado, en alguna ocasión hemos rectificado. Y ahora que uno de los actores implicados es un periodista, también lo contamos. Pero no me pregunten a mí por ello. Nunca encontrarán una conversación mía con Villarejo, ni una reunión. Pregunten a quien sí lo ha hecho. Pregunten a quien ha difundido noticias falsas sabiendo que lo hacía, porque esto es muy grave. Pero pregunten también a los que se sientan en las mismas mesas y participan en las mismas tertulias de los que lo hacen. Porque de esta manera les blanquean. Ellos son los que tienen que dar explicaciones. Gracias.